En el batallón Urubat IV del Ejército Nacional desplegado en Goma, República Democrática del Congo, hay 13 madres. Este domingo vivirán un día muy especial, lejos de sus hijos, pero apelan a la tecnología, al avance que tiene África en este sentido, para conectarse y recibir un feliz día mamá. Un hijo tengo. Y no es fácil, pero la vamos llevando. Pero está, yo voy a estar. ¿Cuándo volvés? Vuelvo el lunes. ¿Cuántos años tiene él? 14 años. ¿Qué es lo que más pregunta? ¿Y cuándo vuelvo? ¿Cómo es vivir un día de la madre, lejos de tu casa y de tu hijo? Difícil, pero estoy feliz porque ya estoy a día de volver, así que es el segundo día, o sea, la segunda vez de la madre que paso acá, así que hacemos mucha videollamada, ahora que el WhatsApp está más moderno, podemos hacer videollamada, así que en todo momento me comunico con él. ¿Ya tiene el regalo preparado, te dijo? Sí, me dijo así, sorpresa. Hoy, justo hoy cumplo 13 meses de misión. ¿Tu tarea enfermera? Enfermera, sí, enfermera del batallón. ¿Su mamá? Soy mamá, sí. ¿Y ni, 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 ni? Un varoncito, Marcio, que lo extraño en pila, tiene 6 años, Marcio Ezequiel. ¿Me está esperando? Sí, me está esperando. Si te muestro, te vas a morir el calendario de él. No, no, no. Contame. El calendario me mandó una fotito, entonces yo llego el 18 de mayo a Uruguay. Él hizo, en el calendario de mayo, le hizo toda una crucecita negra a cada día, una línea negra, una franja negra, entonces cada día que va pasando, él le hace la franja en rojo y va marcando el día. Y en el día 18 empiezan las caritas felices, que es cuando llega mamá. Fue coincidente el testimonio de estas madres militares que están desplegadas en Misión de Paz aquí en Goma. Sus niños las esperan. El pintor fernandino Walter Blanco está nuevamente expresando su arte aquí en la base Urubat. Y vemos un niño que aparentemente está esperando. Walter, ¿qué significa esto? Hola Leo, bueno, es un niño congolés, como tantos niños acá en el Congo, con ausencia materna, esperando a su mamá. Bueno, si bien en Uruguay tenemos el Día de la Madre y lo celebramos tan enérgicamente, acá en el Congo hay niños que, como vuelvo a decir, no saben dónde festejar con su mamá, ¿verdad?